Un domingo 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 Yo siempre voy a un baile como me gusta este sonidito Raspa y raspa y raspa y cuando suena es tu polvito Mira como suena el pelincito Oye que sonido más bonito Mira como mueve las caderas esa morena que es cumbia pera Mira como mueve las caderas esa morena que es cumbia pera Yo bailo lo que te bailo toda la noche con mi morena Mira como lo que más me gusta, como lo que más me gusta, como lo mueve y como lo suena Mira como suena el pelincito, oye que sonido más bonito Mira como mueve las caderas esa morena que es cumbia pera Mira como mueve las caderas esa morena que es cumbia pera Mira como mueve las caderas esa morena que es cumbia pera Mira como mueve las caderas esa morena que es cumbia pera Antemano también quiero saludar a las cámaras que están grabando estos bellos recuerdos Vamos a ir para la transmisión en vivo a donde quiera que esté llegando la señal en este momento A los amigos que se encuentran allá en el exterior, allá en la USA, en los Estados Unidos En diferentes partes de la USA, diferentes estados Saludos desde Juguarán, celebrando esta gran boda Carranza Corea señores Así que un saludo muy especial para los recién casados Y que Dios los mantenga unidos para siempre Mientras que Ocial y su chanchona sigue con su cargamento musical para todos ustedes Así de esta manera nosotros empezamos a calentar motores en esta noche Porque después para todos amantes de la disco móvil Depredador se prepara después de Ocial y su chanchona Así que esta noche de derroche, mi linda gente Vamos a seguir nosotros con sabor campirano y esto que suena de la siguiente manera Y dice maestro Tengo una caula de acero para agarrarme una paloma Tengo una caula de acero para agarrarme una paloma Aunque se vaya por el cielo, me voy buscando su aroma Aunque se vaya por el cielo, me voy buscando su aroma Vuela, vuela palomita Vuela, vuela con cuidado Y aquí tengo mi raulita Para tenerte a mi lado Vuela, vuela palomita Vuela, vuela con cuidado Y aquí tengo mi raulita Para tenerte a mi lado Y vuela, vuela palomita Y yo que alcanzo Por eso estoy inventando un nuevo plumaje con alas Por eso estoy inventando un nuevo plumaje con alas Porque si no entra la paula Me la agarraré volando Porque si no entra la paula Me la agarraré volando Vuela, vuela palomita Vuela, vuela con cuidado Y aquí tengo mi raulita Para tenerte a mi lado Vuela, vuela palomita Vuela, vuela con cuidado Y aquí tengo mi raulita Para tenerte a mi lado Buenísimo, arrancamos mi linda gente Buen provecho